Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos al episodio número 54, olviden el número. Bienvenidos a los octavos de final de la UEFA Champions League y a la final de la Capital One Cup. El primer lugar de la competición se enfrenta al Newcastle United, que en la realidad, en la realidad, duele decirlo, y quedan aquí el equipazo que tienen armado, duele decirlo, porque a mí es un equipo que me agrada bastante, pero parece que está descendido, parece que Steve McClown, McClaren, tiene descendido al Newcastle. Que cualquier otro entrenador con jugadores, los fichajes que le hicieron para empezar como Floranto Banca, no lo supo aprovechar, como Chancel Benba, como Alexander Mitrovic, como Georgino Vinaldo, que es un jugador fenomenal. Jugadores como Ayose Pérez, como Musa Sissoko, no lo puedo creer, no lo puedo creer que este equipo esté por descender, no lo entiendo, no lo entiendo simplemente. Primer jugador del partido es para el equipo número B, y este es Brandon Barker que intenta rematar Ron Robertshiller en el fondo, pero Mark Noble listo para contrarrematar, y gol del West Ham. Y les voy adelantando que aquí se muere el partido. El partido fue malísimo, solo esta fue la acción más relevante, y fue porque terminó en un gol, hubiera sido increíble que hubiera sido el gol de Brandon Barker, como preparó, como disparó, no hay problema. Primero, solo volviendo a tocar este tema de la realidad, todo parece indicar, todo parece indicar que los que se van va a ser, y casi casi en este orden, Aston Villa, Norwich City y Newcastle United, porque los demás equipos sí se han esforzado, y lo puedes notar, pero estos tres equipos lucen mal, lucen mal, el Norwich tiene veces que luce bien, sobre todo por jugadores como Wes Hoolahan, como Nathan Redmond, pero se ve muy mal para estos tres equipos, y por cierto son tres equipos, bueno, el Norwich no fichó tan bien como el Aston Villa y como el Newcastle, pero esos equipos que ficharon muy bien, sorprende que estén por descender, y los otros equipos lo hicieron de maravilla, el Pernmouth, el Watford, que están viviendo una historia de cenicienta, pero cerramos ese paréntesis, porque nosotros somos las cenicientas de la Copa de Campeones, mejor conocida como la UEFA, Champions League, el Juventus Stadium, Juventus Stadium, Turín, esta es una capital del fútbol, vemos los demás enfrentamientos, todos lucen increíbles, esta nos tocó una llave complicada, tenemos que visitar Turín, los jugadores de Carlos Reynoso en los octavos de final, este es el once que prepara Massimiliano Alegri, en el adelante, Paulito Dybala y Mario Manzokic, Mario Manzokic, Claudio Marquisio, Claudio Marquisio, Esturaro, ¿qué dirá? El Tucumano, Pereira, Alexandro, Lich Steiner, Bonucci, y Neto, no está Buffon porque se retiró, tienen un equipazo, pero vean el nuestro, el nuestro no se queda atrás, Anthony López, A. Barham, John Stones, Mark Batra, Corgentinto, solizó Diego Poyet, Manu Lanzini, Hakan Chalanoglu, Torgan Hazard y Michi Basman Batsuegi, primer jugador del partido es para Michi Basman Batsuegi, el pase para Hakan Chalanoglu, Hakan Chalanoglu, el pase en apertura para Manu Lanzini que le intenta ponerse de centro, Michi Batsuegi, pero Neto en el fondo, Torgan Hazard con el contrarremate, y vemos cómo se salva la Juve al abordaje, Mario Manzokic recorta, fuera de su posición el pase para Tucumano Pereira, pero Anthony López en el fondo, increíble, salvando los trastes del West Ham, Diego Poyet al ataque, Manu Lanzini recorta, Manu Lanzini con el balón, buscando perfilarse, buscando darle el pase, alguien se equivoca, Alaba recupera el contraataque de la Juve, Claudio Marcricio, Claudio Marcricio para David Alaba. David Alaba, David Alaba en la Juve, increíble cómo contragolpeó Juventus, y anota a Alaba, y vemos que Anthony López no se dio por vencido, Anthony López por poco y atajaba el remate de David Alaba, que como la bala que es en la realidad, salió al ataque y no perdonaron al West Ham, 1 a 0 lo gana la Juve, aquí derriban a Manu Lanzini, al menos intentan ser más discreto, no bien lo pudieron haber amonestado, y el centro lo va a poner Manu Lanzini al área, quien remata es Diego Poyet el que remata, Neto en el fondo, Neto el ex arquero de la Fiorentina, que en la realidad es el suplente de Iñanluigi Ufón, hace una atajada fenomenal, exquisita, cubriendo muy bien los tres palos, Diego Poyet se lamenta, este pudo haber sido su primer gol en UEFA Champions League, Manu Lanzini con el tiro de esquina, vamos Manu, ponlo en la cabeza de Hakan, en la cabeza de Michi Batsuigi, fue en la de Hakan Chalanoulu, y otra vez Neto, Neto quiere mantener su meta en cero, Michi Batsuigi con el balón, la pisa, la esconde, el remate cruzado, Neto en el fondo, por el amor de Dios, por madre del amor, es hermoso, que están haciendo Neto en el fondo, es increíble, se comió a, no sé, a Claudio Bravo, se comió a Joe Hart, a Jack Butler, a Loris Karius, a Manu Neuer, increíble la que se pierde aquí, Hakan Chalanoulu, pudo haber sido el gol del empate, y que hubiera significado una victoria, si lo quieren ver así, en UEFA Champions League, Marc Bartra al ataque, el pase para Correntín, Tolizó, voy a soñar con Neto, Carlos Reynoso va a soñar con Neto, toda la afición del West Ham, que hizo el viaje, que pagó el boleto, todos arriba para el empate, para el gol del triunfo, prácticamente, el centro, Manu Necini, el remate de Anthony López, increíble, Anthony López quería notar el gol, no hay portero, no hay portero, Tucumano Pereira se escapa, Sam Byram, en la persecución, atropella, se salva, se salva Byram, eso era expulsión, eso era roja, ya se escapaba el Tucumano Pereira, se termina el partido, 1 a 0, pierde la Juve, Neto, que se le olvida que hay una red ahí, se decide ir a celebrar con ella, yo creo que se la quiere llevar a su casa, porque la mantuvo en 0, gana la beca señora del calcho, en una partita exquisita, no hay problema, no hay problema, West Ham, ya sea en West Ham, que nunca, nunca se rendirá, y menos cuando tenemos que pensar, en el siguiente partido, Carlos Reynoso, y el equipo número C, sale a escena nuevamente, en la cancha de Wembley, en la alfombra sagrada de Wembley, Swansea City, contra West Ham United, los Hammers de la Premier League, en la Capital One Cup, el equipo número B busca, el número C, perdón, busca ese trofeo, ese codiciado trofeo, que los trofeos están para ganarse, 5-2 avanzó Swansea, y 2-1 avanzó West Ham, este es el partido decisivo, entre dos equipos, que lucharon hasta el final, y están en la última instancia, que es una final, en Wembley, en una de las catedrales del fútbol, si no es que la catedral del fútbol, lo del público, la prensa habla de el rechace, si lo podemos decir así, o la negativa de Michael Antonio, a su nuevo contrato, Swansea de Giovanni Dos Santos, de Gilfey Sigurdsson, de André Ayú, de John Justelby, que yo sé que dos de esos cuatro jugadores, no están en el Swansea, en la realidad, se enfrentan al West Ham, que sueña, y que se puede dar el lujo, o se permite, o da la oportunidad, como quieran decirlo, de presentar a una escuadra, formada mayormente, por jugadores jóvenes, entre ellos canteranos, como Will Dwyer, como Spiegel, como Riesburg, como Josh Cullen, ahí los pueden ver, reforzados por jugadores veteranos, como Danny Simpson, también está Donnell Henry, de la cantera, Carlos Sánchez, Matt Jarvis, Michael Antonio, Will Dwyer, y Javier El Chicharito Hernández, poniendo la experiencia, la garra, el corazón, todo eso significa, y más, esta final de Capital One Cup, un trofeo que ganamos, la temporada pasada, y queremos volverlo a ganar, y aquí al ataque, Josh Cullen, con Michael Antonio, que va a hacer Antonio, va a poner un centro, para quien, quien remata, Chicharito Hernández, que voltea la cabeza, y casi anotaba un golazo, un poco complicado el remate, muy complicado el ángulo, pero Chicharito Hernández, saca un tremendo remate de cabeza, y por poco adelanta al West Ham, siguiente jugada, misma banda de la derecha, no pierdan de vista, a Michael Antonio, Will Dwyer intentaba recortar a Fernández, pero no lo consigue, ahí se estrellan entre los jugadores del Swansea, Michael Antonio, por la banda de la derecha, demostrando toda su velocidad, su capacidad física, el centro para Will Dwyer, un gol de Will Dwyer, el canterano del West Ham, se consagra, se gradua, así es, esta es la graduación de Will Dwyer, en la final, en Wembley, Will Dwyer, que por fin se desfajó, por fin se desfajó la camiseta, y así luce Will Dwyer, su primer gol, con la camiseta del West Ham, en este torneo, que ya había asistido, y sufrió una lesión, que lo mantuvo fuera, alrededor de un mes, al ataque Swansea, pero en el fondo, Spiegel dice, no señor, no, aquí, siguiente jugada, segundo tiempo, minuto 47, el paseo, quedarme, vengo para alzar los colores, del West Ham aquí, no lo puede creer, Giovanni dos Santos, vemos como se gestó la jugada, el pase de Jarvis, Chicharito Hernández, que tiene ojos, tiene ojos en la nuca, y la definición de Will Dwyer, que no perdonó, fusiló, segundo gol, en la Capital One Cup, segundo gol, en la final, de la Capital One Cup, en Wembley, donde se consagran, los cracks del fútbol, el pase de Riyad Vález, para Will Dwyer, que vemos como adelante, ese balón, el remate, que atajada, que fenomenal, vamos Jarvis, puedes hacer lo mejor que eso, puedes hacer lo mejor que eso, el público victoria, el nombre de Will Dwyer, se está convirtiendo, en un nuevo héroe de Wembley, el héroe de los Hammers, tiro esquina, Matt Jarvis, quien remata, Riz Burke, el canterano, gol de Riz, gol de Riz Burke, el defensa central, el canterano del West Ham, así lo celebra, vemos la definición, como crack, como un tremendo crack, vean su rostro, lleno de alegría, no lo puede creer, anota, en la final de la Capital One Cup, lo que significa, el triunfo, lo que significa, un trofeo más, para el West Ham, el público, no lo puede creer, de la mano, de los canteranos, el West Ham, se va a hacer, de la final de la Capital One Cup, se va a hacer, del trofeo, de este prestigioso torneo, en Inglaterra, se acabó, se acabó, el público, lo grita, Riyad Mares, vino a ganar eso, exactamente, el West Ham, se consagra, campeón, de la Capital One Cup, vean la alegría, de Mares, de Chicharito, no lo puede creer, tampoco, Danny Simpson, dice, no lo puedo creer, en la realidad, voy a creer campeón, con el Leicester, y con Calcio Deportes, quedó campeón, con el West Ham, la alegría total, invade, a los jóvenes, a los experimentados, a los que siguen al West Ham, desde que tienen 5 años, y tienen ahora 70 años, a los que recién se enamoran, de este hermoso equipo, de esta hermosa institución, de estos colores, de este equipo inglés, que representa, todo lo que es, el fútbol inglés, la magia del fútbol británico, que de la mano, de un entrenador, desconocido, como Carlos Reynoso, que llegó con un proyecto, ambicioso al West Ham, y dijo, voy a posicionar al West Ham, como el mejor equipo del mundo, y eso está haciendo exactamente, bicampeones de la Capital One Cup, líderes en la Premier League, están cerca en la Champions League, y el trofeo en las manos, de Chicharito Hernández, campeones, 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 de la Capital One Cup, suena, suena en Webley nuevamente, ese hermoso cántico, ese hermoso himno del fútbol, uno de los tantos himnos del fútbol, uno de los himnos del fútbol inglés, esos cánticos que te llenan, te llenan la piel de gallina, te hacen la piel de gallina, te llenan la sangre de amor al fútbol, al amor a los deportes, a la entrega total de estos jugadores, así lo celebran con todo el público, que hizo el viaje, que pagó su boleto, ahí están todos los cánticos de los Hammers, todos los aficionados, Hammer, cantando, entonando el nombre de estos héroes, que se alzan campeones, que literalmente eran unos underdogs, el equipo número C, canteranos como Will Dyer, como Riesberg, que se gradúan en esta final, como Rafa Spiegel, es un Rafael Spiegel, pero Rafa Spiegel, ¿por qué no? Spiegel, que claro que tiene delante de él a Jordan Thompson, otro canterano, y Anthony López, que se ha convertido en uno de los mejores arqueros del mundo, aquí con el West Ham, así lo celebran, así está la fotografía, Carlos Reynoso, no podría estar más orgulloso de que el cuadro haya terminado así, tuvimos que eliminar al Everton, tuvimos que eliminar al Tottenham, y al fin estamos aquí, bicampeones, pero, pero, no es ningún secreto, que la Capital One Cup, al final de cuentas, si contamos la Capital One Cup, la Premier League, y la FA Cup, probablemente sea el menos importante de los tres, repito, un título es un título, y siempre están ahí para ganarse, nosotros lo hicimos con el equipo número C, el equipo número B, está intentando, y está cerca de ganar la FA Cup, y el equipo de gala, el once de lujo, va por la Premier League, y por la Champions League, tenemos un reto muy difícil por delante, caímos de visita contra la Juve, pero no cuentan que tienen que visitar Bullen Ground, Upton Park, donde, donde los aficionados, siempre, por siempre, están, soplando burbujas, así es, mientras, no haya, mientras se, mientras permanezca, un aficionado, soplando burbujas, West Ham, Carlos Reynoso, todos, vamos a luchar, hasta el final, y no, dejaremos de luchar, hasta que, nuestro último suspiro, salga de nuestros cuerpos, este es el equipo, que tenemos hasta ahora, es el mes de marzo, pueden ver las estadísticas, la progresión, los que están cedidos, Will Dwyer, y Riz Burke, los grandes graduados, de este episodio, será que se han ganado, un lugar, en el equipo número B, en el equipo número A, eso lo seguiríamos viendo, con cada episodio, recordando lo que les preguntaba, en el episodio 53, sobre qué pasaría, si ganamos, toda la temporada, si no ganamos, aún hay muchas preguntas, muchas incógnitas, este modo carrera, sigue adelante, es increíble, lo que estamos viviendo, me encanta que Will Dwyer, y Riz Burke, hayan sido los anotadores, eso es Toño, por este video, muchas gracias, ya saben que hacer, si les gustó, los likes, siempre son bien recibidos, si los comentarios, intentan ser, contestados, no olviden seguirme, en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados, de toda la actividad, del canal, y poder contactarme, de forma más directa, no olviden comer, frutas y verduras, West Ham United, campeones, de la Capital One Cup, pero aún queda, mucho camino, por delante, ahí nos olemos.